¿Cómo hacen cuando lanzan? Cuando lanzan el cohete con el satélite, lo lanzan justo cuando esté el sol o cuando es de noche. Porque cuando, creo, mi mamá me decía que usaban el sol cuando abrían los paneles solares cuando estaba el sol y la energía que se juntaba con las baterías esas, la usaban cuando estaba la noche, ¿no? Sí. En realidad, el momento de lanzar... ¿Has visto que has oído hablar la ventana del lanzamiento? La ventana del lanzamiento dicen, podemos lanzar desde esta hora hasta esta otra hora. Y eso es, en realidad, porque hay muchísimas cosas dando vueltas. No es que no hay nada en el espacio. Los seres humanos hemos mandado muchísimos satélites. Hay satélites que están funcionando, hay satélites que están muertos. Son pedazos de aluminio que andan dando vueltas. Entonces, el espacio hoy está bastante lleno de cosas. Entonces, uno tiene que ir con el cohete, tiene que atravesar el espacio y, primero, no tiene que pegarle a nadie, ¿sí? Y tampoco te gustaría que nadie te pegue a vos, las dos cosas, ¿no? O sea, los que están volando y están andando bien, dicen, más vale, ni me toques, ¿no? Porque yo te he tardado un montón de tiempo y esfuerzo, así, ni se te ocurra tocarme, ni una rayita quiero que me hagas. Y, por otro lado, vos estás después de 5, 7 años de trabajar acá y le decís a los otros, ni me vayas a tocar cuando yo esté subiendo para arriba, ¿no? Así que, bueno, entonces nos ponemos de acuerdo y se ven cuál es el momento oportuno donde no hay nadie. Entonces, esa es la ventana de lanzamiento. Te puede dar de día o te puede dar de noche. El satélite, cuando llegue a órbita, tiene todas las baterías cargadas. Porque hasta último momento le estuvimos cargando las baterías. Está conectado el cargador a la pared. Entonces, al momento del lanzamiento, se lo desconecta un momentito, unos segundos antes, y va con la batería cargada. Con la batería cargada puede durar algunas horas. Entonces, por cómo vamos a volar, va a ser una órbita que va a mirar los polos. Polo norte, polo sur. Polo norte, polo sur. Polo norte, polo sur. Y lo vamos a hacer más o menos 20 veces por día. Vamos haciendo así. Entonces, y la Tierra va girando. Entonces, por eso nosotros también vamos sacando como lonjas, ¿no? Así, de las fotos. Y vos vas viendo todo el planeta. Entonces, puede darte que lances y en la Tierra es de noche, pero el satélite está viendo el sol. Entonces, está pensado para que cuando lancemos, el sol nos va a estar dando, nos va a estar iluminando el satélite. Vamos a poder quedar tranquilos, vamos a poder cargar la batería. Si no puedo cargar la batería, yo te voy a llamar y te voy a avisar. Te voy a estar bastante intranquilo cuando te avises. Pero vamos a poder cargar la batería. Se van a abrir los paneles solares. Y no vamos a consumir energía hasta que el panel solar no esté funcionando perfectamente. Entonces, lo primero que hace es que el satélite consume muy, muy, muy poquito y está esperando que el panel solar cargue. Estamos, más o menos, lleva como una hora. ¿Te acuerdas que te dije estabilizarlo? Porque sale dando vueltas, así. Bueno, de lo que me interesa ahora, el satélite va a estar tratando de orientar el panel solar para que le dé la mayor cantidad de luz. Mientras tanto, le queda energía para un rato más. Así que, por ahí no lo podemos ver. Pero no importa si es de día o de noche abajo, lo que le importa es al satélite. Como el satélite este, es otra cosa interesante. Como el satélite este, ¿te acuerdas que te he dicho que tiene un radar que saca imágenes y que no necesita la luz del sol? Que utiliza su propia energía. Bueno, el problema de que usa su propia energía es que utiliza mucha energía. Porque hay que iluminar como el sol. Y el sol tiene mucha energía. Entonces, vos tenés que sacar una foto en un lugar que está de noche y vos le tenés que iluminar. Entonces, ¿adivina qué? La batería se... Cada vez que sacas una imagen. Entonces, podés sacar más o menos, si tardás una hora y media en dar vuelta a la Tierra, 90 minutos más o menos, solo podés sacar 15 minutos de fotos. Después tenés que cargar la batería de nuevo. Entonces, pero como teníamos que cargar tanto la batería porque necesitábamos tanta energía, hemos elegido una órbita que si este es el sol y acá está la Tierra, nosotros siempre estamos con el panel solar mirando al sol. Así, ¿no? Estamos mirando así. Entonces, prácticamente todo el año, todos los días estamos de día. No dormimos nunca. El satélite no duerme. Solamente tiene eclipses muy poquititos, algunos meses al año, pero son algunos minutos. O sea, tiene de noche, te diría que de 365 días al año, tiene de noche algunas horas. Todo el resto, va a haber luz. Porque si no, no conseguimos cargar las baterías y sacar toda la imagen. ¿Sabes cuántas fotos tenemos que sacar por día? ¿Cuántas? 220 fotos por día. Todas las de los 5 años. Todas las de los 5 años.